Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, soy sin tu vista como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó que a mí me enamoraron, a ella le gusta Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó que a mí me enamoraron, a ella le gusta Compá, ¿qué le parece esa morra? La que andaba bailando sola, me gusta pa' mí Ella, ella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que andaba bailando sola, me gusta pa' mí Música Ella, ella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Música ¿Qué te va, mi hija? Música Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo Música Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Música Llegué Voy a conquistar tu familia que en unos días vas a hacerme ¡Ah! m Economy Me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Música ¿Qué te va, mi hija? No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sorcentorita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Y él la creyó que al pasar fui yo, su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son su entorita como modelo, sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta. Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Me gusta pa' mí, bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme a... Y me dijo que estoy muy loco, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa. ¿Qué te va, mija? No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro, me agarro, me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo, su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son su entorita como modelo. Me agarro, sus ojos, desde el principio me enamoraron, allá le gusto y a mí me gusta. Música 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 Música